¡Buenos días! Esta semana continuamos la entrega de alimentos de calidad en distintas regiones del país. Asimismo, capacitamos a madres y padres de familia en el manejo y preparación de los productos destinados a escolares y entregamos apoyo alimentario para población en vulnerabilidad. Difunde este informativo de buenas noticias. Ministra Silvana Vargas supervisó en Vizcatán del N. la entrega de más de 10 toneladas de alimentos. En el distrito de Vizcatán del N., provincia de Satipo, región Junín, supervisó la entrega de productos de Jaliwarma para atender a 1.800 personas en situación de vulnerabilidad de esta zona del Braem. En Pachacamac, promovemos la compra de alimentos de la agricultura familiar. Jaliwarma y la Municipalidad Distrital trabajan de forma conjunta para complementar la intervención del servicio alimentario escolar y la atención a poblaciones en situación vulnerable. Municipalidades de Lurín y El Agustino reciben más de 67 toneladas de alimentos. La ayuda beneficiará a 10.893 ciudadanos en situación de vulnerabilidad de ambos distritos. Abas de Jaliwarma brindan energía y proteínas a niños de Junín. Junto a otras menestras, este alimento tiene un alto poder nutricional. Es fuente de carbohidratos, aminoácidos y otros componentes de las proteínas esenciales para la formación de músculos, huesos y otros tejidos. Al ser combinadas con arroz, papa o sangrecita, su valor nutritivo se incrementa y es buena alternativa para el menú semanal. En San Martín, los comités de alimentación escolar reciben más de 900 toneladas de alimentos. Los productos corresponden a la cuarta entrega del servicio alimentario escolar y están destinados a la atención de 185.504 escolares. Escolares disfrutarán de juanes preparados con productos de Jaliwarma durante Fiesta de San Juan en Loreto. Como parte del servicio alimentario escolar, se entrega arroz superior y fortificado, aceite vegetal y frijol, insumos principales para la preparación del plato tradicional. En Pasco, mamás y papás preparan recetas nutritivas con sangrecita para acompañar clases de sus hijos. Por su alto contenido en hierro, este alimento favorece que escolares estén más atentos y con energía durante sus clases virtuales en casa. Capacitación en Cajamarca. Jaliwarma brinda asistencia técnica a los integrantes de los comités de alimentación escolar. De esta manera, fortalece sus capacidades en bioseguridad, recepción, almacenamiento y distribución de los productos y manejo de residuos sólidos, entre otros. Alimentos de calidad. En el sur de Cajamarca, los monitores de gestión local de Jaliwarma supervisan la entrega de los productos en los colegios. Asimismo, verifican el cumplimiento de las medidas contra la propagación del COVID-19. Jaliwarma entregó a la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote y a la Municipalidad Provincial del Santa Chimbote más de 12 toneladas de alimentos para la atención de 2.100 personas en vulnerabilidad. En Arequipa, iniciamos la entrega de más de 5 toneladas de alimentos. Productos destinados a la Sociedad de Beneficencia de Arequipa, Chibay, Chukibamba, Camaná e Islay, a solicitud del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Están dirigidos a 467 ciudadanos en vulnerabilidad. En Amazonas, 973 personas en vulnerabilidad reciben alimentos de Jaliwarma. Más de 5 toneladas de alimentos fueron entregados a la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, que estará a cargo de su distribución. En Jaliwarma trabajamos con la convicción de que niñas y niños tienen derecho a una alimentación saludable y de calidad. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú